Hola amigos de Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 149 de nivel 3, precipitaciones en la sierra centro y sur. Este aviso inicia el jueves 31 de octubre y finaliza el sábado 2 de noviembre, teniendo una vigencia de 36 horas. Las áreas de nivel 3 comprendidas en este aviso serán Huancabelica, Ayacucho, Arequipa y Apurímac. Durante la vigencia del aviso se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acumulando valores de hasta 10 milímetros por día, principalmente durante el 1 de noviembre. Asimismo se presentará granizo en zonas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Además, se prevé la ocurrencia de lluvia de trasvase en la costa centro del país. Esta serie de eventos se presentarán por la presencia de una onda en niveles altos conocida como vaguada, que generará el incremento de humedad en la sierra centro y sur del país, generando las lluvias y granizo que se prevén. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Para mayor información, no se olviden visitar nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales. El Perú primero